¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Comenzamos una partida de Optusurvive cooperativo Esta vez vamos a una partida local Estamos aquí en compañía de Amore Hola Hola, ¿cómo estás? Vamos con el modo historia Ya, bueno ¿Para dos jugadores? No Yo soy Spire 1 Bueno, con Kenji, ¿te parece? Ok ¿Y tú con? Abby Sí Sí, exacto Ya que es un Anena ¿Jugamos con normal o con Iron Man ahí, los Vengadores? ¿Normal? Normal ¿Lo probamos? ¿Lo probamos? ¿Lo probé el sonido? ¿Está todo ok? ¿Vale parecer? Oh Mayday 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 ¿Puedo? Están atacando, están atacando Muy bien, nos dirigimos allá entonces Con la ayuda Lugar desconocido, hora aproximada, 13 horas Dos supervivientes Oh, ya estamos Despierta, no, no Estamos despertando, quedamos dormidos no parece A ver, me raviota Mira los hombres en trocitos Una planta Una planta curativa, se andan buscando todo lo que pillas Excelente Ya, hablemos con este tipo que está pidiendo ayuda acá No ¿Están muriendo? André, oye tú por favor Necesito tu ayuda, me han atacado Y estoy agotado Repétanle monstruos Wow Wow Lo mordieron Hay plantas mencionadas en la zona Tienen que traerme una Para Mitigar el dolor ¿Lo ayudamos? Se está desangrando Vamos Ya, necesitamos esa planta Y una sola Necesitamos buscarla por la zona Adivina Adivina, ¿qué zona? Oye, ¿la tienes? Es Obvio Excelente, dásela, Pris Por favor Cerca del tipo Cerca del tipo Cerca del tipo Y se la das ¿Te la consumiste? No Aquí está Ahí Ahí ¿Para qué? ¿Para qué? Dar D Dale Tú ya te la tienes No te la tienes Pero lo tengo yo Ya, eso es tu Ya, les da Son analgésicos Estruvendo Espero le sirvan Pero ya no tienen esperanza Ya que los mordió un zombie Enhorabuena, misión completada ¿Y se paró? ¿Se va a transformar? ¿Tienes alguna arma o algo? Nada Mira Ahí al solcito ¿A ver si puedes hablar con él? Yo preferiría que avance ¿Me permites hablar con él? Tiene recuerdos borrosos, ok Una pesadilla Viviente Es uno de los pocos sobrevivientes Imposible escapar de la isla ¿Qué opinas tú? ¿Escaparemos? ¿Sobreviviremos? Intentaremos Con mi ayuda, sí, obvio, ¿cierto? Intentaremos Con mi presencia, obvio No hace falta más Ramón Está herido Está cerca de la lancha Ramón Ya, ok La playa al lado Este Sí, mucho texto Está pasando todo Todo su vida Ok Mira, nos dio un palo de madera ¿Tú igual tienes uno? Nada Polo de nuevo Y ahora sí Polo último No, de nuevo Ya, Ramón Ya, a Ramón Vamos por Ramón Yo creo que por acá Porque ya está Como cortado el camino ¿Me sigues? ¿Caviotas, caviotas, caviotas? ¿Caviotas? ¿Caviotas? Mira, ¿qué es eso? Un pavo Un dinosaurio Una vestruz Oh Es como el de El de app ¿Cómo se llama el de app? Cuervo No Chepo ¿Cómo le puso? Kevin Kevin Pero Era un cuervo Para apuntar el objetivo Eso lo sabemos Quería revisar acá O el mapa Acá tendríamos Por todo Sí ¿Me activamos? ¿Pero tenemos medicinas? ¿Algo? Nada ¿Yerbas? Nada, medicina ¿Su buena hierba, no? No La medicina la regalamos La regalamos La regalamos Y la sentiste, ¿eh? Lo que tuve que recogiste Un libro Oh, want to survive Ya, instrucciones para novatos Vamos Vamos allá Sí, estoy leyendo eso Lo estoy viendo Más que nada ¿Estás perdido Allá en viento? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Zombie! Se desangra Adios muñeca Vamos Palo de madera Estamos equipados Somos invencibles El daño es mutuo Habrá que pelear como un poco distante Muere No, no podemos pasar por allá El botón derecho para apuntar al objetivo Mira, si yo estoy apuntando al objetivo No se tu puedes hacer lo mismo ¿Qué fue eso? No se Creo que metamos un botón Y no alcanzamos a verlo Pero parece que era un botiquín ¿Tienes un botiquín? No Salud 100% un botiquín Está cerrado acá Planta de curatividad obtenida Y zombie Adios zombie Libro, libro, libro Tomamos un libro Marval Ok Ya lo leemos No hay que afuera ¿Y va a dar zombies? ¿Y va a dar zombies? Tomamos agua ¿Se puede beber? Tomamos agua Obvio A ver Obvio rica Está lleno de zombies Mucha agua Ya, ¿leemos? Vamos con instructivo A ver ¿Cómo sobrevivir? ¿Cómo sobrevivir? No hay las de nuevo a dos ¿Body? ¿Cuerpo cuerpo? ¿Y las duchas? Interesante ¿Cuerpo cuerpo cuerpo? Mira, Legolas Para un lado y para el otro Por un lado y para el otro Por un lado y para el otro Ohhhh Este fue un headshot Cargar ataque Perfecto Excelente ¿Qué? ¿Qué? Fatality Quedaron los puros pies Vamos Estamos de escapa entonces Y ahora vamos a ser muy mortales ¿Quieres ver el mapa? Un envase vacío Te lo dejo, te lo dejo Excelente Excelente Déjame, déjame, déjame ¡Mirá los piernas! ¡Uhhh! Vente malvada Vamos a coger esto Vamos a coger aquí Acá viene uno No te arranques Vamos a coger Estabulación mapa ¿Vemos el mapa? Pero matemos a César primero Otra es tuyo Bien más Excelente Estás toda una cazadora de zombies Ya, ¿vemos el mapa? Mira, está el tipo al principio abajo Sí Y ahí está el... ¿Cómo se llama? Tomás Sí Tenemos la fuente de agua Fuego Y eso Cuidado Nada por acá, parece ¿Quieres ir por acá? ¿Tú tienes una botella? ¿Quieres ir por allá? Sí ¿Quieres ir por allá? Llenarla con agua Ah, excelente Llenarla Pero... No me lo quites, no me lo quites ¡Oh! ¿Qué hiciste? ¿Le hiciste una vuelta? Sí Y recogí algo Que es... A ver, inventario Botella vacía Un trozo de tela Y la planta con la cubierta Seleccionar Llenada Llenada Full de agua Ahí tenemos ¿Cómo sobrevivir? Muy bien, está cerrado acá arriba Así que... Por abajo había otro camino ¿Me sigues? ¿Lo avisaste? ¿Si había algo? Sí, no, no había nada Lo bueno es que tenemos impulso para correr Duran unos segundos, pero... Déjame el negro, déjame el negro No, te quiero pegar ¡No! A ver... ¿Me sigues? Vamos por ese camino Que llega hasta acá Rompemos eso Y tenemos... Nada Excelente ¿Te dejo los zombies? Como quieras ¿Son muchos? Son muchos Yo voy para... Para el lado derecho ¡Ah! ¡Oh! ¡Eso! ¿Viste una... Vuelta... Eh... Olímpica... Y le cortaste la cabeza? Vuelta olímpica Sí ¡Mira, mira, mira, mira! Aquí hay más... ¡Vamos! Excelente Eso se llama trabajo... Libro Libro ¿Lo puedes pescar tú? Sí Ya leelo Ya, te toca leer Optusurpa Y no se va bien Lo que le das por a los gatos Curación Capítulo 2 ¿Eh? Sobrevivir implica heridas Pero no así Seguir conmigo ¿Y ese del medio está vivo? Si te hieran Que lo harán ¡Uh! No alcancé ¡Uh! Muchas... Tata medicinales Que nos curarán Hojas en una tela Para hacer un catablasma Sí Sí Y... Los botiquines Que morarán completamente En un abrir Y... Cerrar de ojos ¿Se puede decir? Sí, interesante Y vamos con un bastón Y peleando ahí Ah, bacán Pero... Sobrevive